Para continuar con las celebraciones por el tercer aniversario de la Galería L en la Ciudad de México, la artista Ana Alcocer presenta la muestra Skin Atlas, con la que busca transmitir distintas etapas de su vida, donde la característica principal es el uso de paisajes. Lo nombré Skin Atlas porque es como un retrato o como una imagen de mi propia piel en un mapeo con lo natural, con la naturaleza. Es como un recorrido, como un recorrido visual y plástico de diferentes puntos de vista y de estos mismos paisajes. Es como transferirme yo misma un poco a lo que es el papel, la obra y estos paisajes diversos de montañas, de ríos, de árboles, mismos cuerpos que se encuentran en estos paisajes que se pueden ir descubriendo. Alejándose de su campo habitual de trabajo, el lienzo, Ana decidió explorar nuevos horizontes, experimentando con un formato más arriesgado como el papel. He estado como descubriendo la magia del papel porque creo que es un, aunque es una técnica difícil de manejar porque es frágil, es muy noble al mismo tiempo y transmite mucho el color. La artista define su estilo como automático y personal, llegando a ser un poco expresionista. Mi concepto del arte es sentirlo, vivirlo y tener como la magia que te transmite una obra, un cuadro, una escultura. Y es como muy personal. Mi hora favorita para pintar es definitivamente en la tarde. A partir de las 4 de la tarde es cuando yo me siento súper en contacto conmigo, con mi lápiz, con mi muro, con mi estudio. Y es cuando realmente puedo empezar a crear. Dentro de sus proyectos a futuro se encuentra la creación de un arte más material como las esculturas. Pues seguir trabajando en lo que hago, sí me gustaría empezar a hacer como quizás algunas esculturas o algo más material con estos mismos temas que son recorrentes en mí, o sea en los cuerpos y en los paisajes. Pero sí he pensado en hacer algo con más volumen, que no sea tan solo el papel. Los invito, soy Ana García Alcocer, a mi exposición que se llama Skin Atlas, aquí en la Galería L. Alfonso Reyes 216, Colonia Hipódromo Condesa, hasta el 28 de enero del 2018. Con información e imágenes de Rebeca Gil e Isaac Castruita, Notimex.